¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Porque si yo con mi novia fui tan feliz Y al conocerte de veras me arrepiento mi amor Hoy sé que mirar tus ojos ha sido un error Porque recuerdo a mi novia y pienso que yo Por tu culpa le rompí el corazón Porque hoy hay otro en el pueblo que agarra tu mano Y él me siente engañado, me parece mentira Porque si tú ya sabía que te estaba amando Nunca fuiste sincera y me has herido la vida Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú ¿Acaso nada te di? ¿Acaso tú fingías que eres feliz? Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú J.J. Olivella, el niño otra vez Iván Ibañez y Chichialo, con mucho precio Debes poner la mano en tu corazón Y debes comprender que tal vez es mejor Sufrir un día que romper alguna ilusión Porque me has lastimado y no perdonaré Porque ahora te marchas lejos, yo no lloraré Porque eres tú quien conmigo cometió el error Porque tú que contarás quien como yo te quiera Porque no eres sincera Porque no tienes alma Tal vez mañana sabrás que conmigo has perdido Yo no he perdido, yo no he perdido contigo Y esto con el tiempo pasa Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú Y no, no voy a llorar porque quieras tú